Talisa, cuénteme, ¿cuál fue tu favorita parte de este fin de semana? Bueno, Michelle, mi parte favorita de este fin de semana fue que tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente importante y exclusivo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Gaby Calderón de La Rumba. ¿Y tú, Michelle? Pues tuve la oportunidad de conocer a muchas personas importantes y conversar con ellos. Bueno, mi gente, esperemos que ustedes se gocen de estas entrevistas como nosotras nos gozamos. Si quieren ver todas las entrevistas pueden entrar a elscordelaflorida.com ¡Chao!